buenos días buenas tardes buenas noches mis viciados y viciadas estamos aquí de nuevo en Forer y la verdad es que llevamos mucho tiempo dedicado a este juego y bueno como veis tenemos un montón de cosas ya y no dejan de crearse cosas nuevas está esto petado de cosas vale aquí necesitamos un artefacto que no sé si lo tengo vamos a ver en las bóvedas vale vamos a ver un momento en tres minutos tendremos aquí cositas ese artefacto no le tenemos vale de estas maneras vamos a aprovechar que hemos bajado aquí abajo mira huevos de dragón sí que tenemos ya para darle este tío para ver moño rosa vale sombrero elegante spelunky orejeras cuphead este le podemos poner como un cuphead banda hollow knight sombrero de santa cabeza moneda chimenea sombrero de paja vale culzu fedora con skin pájaro sombrero de hechicero tiara flote vale podemos poner un montón de cosas para la capucha a ver y ojos sangrientos vale los ojos sangrientos no sé por qué son será porque con este tipo de cuerpo no se ven vale ahí sí se ven los ojos sangrientos vale podemos poner como si un fantasma vale vamos a poner tipo fantasma y le vamos a poner una corona mochila carcaj super elegante enorme grande pequeña va el carcaj mira le vamos a poner con el carcaj a las de vampiro no insecto tampoco hada no ángel es que queda muy recargado con el carcaj le vamos a quedar así como está vale bueno mira parece que vuela vale pues vamos a hablar con él muchas gracias prometo que lo voy a cuidar mucho su nombre será tony vale ya no ya por fin hemos conseguido vale aquí nos da el orbe bien vamos a utilizar el orbe que se ha tenido que ir directamente a una bóveda vale a ver primero vamos a soltar cositas en la bóveda esta vamos a soltar que se yo los huevos de dragón que no sabemos para qué sirve vale una cosa es comida de animal aquí tenemos el orbe vale vale la vamos a coger y comida animal no tenemos por aquí vale voy a probar la comida animal porque creo que es un consumible siendo un consumible sí vale pero no es un consumible así porque sí podemos ponerlo en algún sitio de estos creo darse de un animal a vale 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 se lo podemos dar a un animal para que haga cositas vale entonces las botellas también vale vale vamos a usar el orbe y vamos a coger directamente nivel hemos desbloqueado una habilidad que vamos a por ella vale habilidad podemos nada experiencia vale nada la renovación tampoco gana experiencia al usar pergaminos a beber pociones los encantamientos duran más tiempo vamos a no es tampoco negociación reduce los costos de monedas bueno vamos a coger este de reducir los costes de monedas venga a ver qué podemos hacer aquí y esto es casinos no sé para qué será vale vamos a ver vale botellas necesito hacer botellas para el tema de leche embotellada quiero hacer vale vamos a hacer 22 no pasa nada porque vamos a poner aquí hacer vidrio para vidrio a tope vale aquí vamos a ver escrituras de glaciares necesitamos fibra de vidrio que vamos a ver si podemos hacer fibra de vidrio podemos hacer uno de fibra de vidrio solamente de momento vale vale tenemos aquí una fábrica si venga vamos a hacer plástico en esta fábrica 23 de plástico vale vale a ver vamos a ir cogiéndolo todo bien vale tele imperial vale podemos hacer botas si las vamos a hacer bien vale perfecto tele imperial vale hace falta hilo vamos a hacer mucho hilo todo el que podamos botellas vale botellas se han creado pero no las tenemos vale no las tenemos en el menú vale incrementa la velocidad de movimiento en 45 y provee 15 de 15 por ciento de esquivar ataques vale venga pues vamos a coger esta botella encanto de ana vale no sabemos para qué servirá esa poción vale vamos a coger esto y vamos a coger botellas vale vamos a ver todo lo que hay en los demás mercados azúcar galletas nada vale eso no me interesa de momento vale cóctel iracundo que no tengo ni idea pero vale opción relámpago ahora mismo no me vale de nada grandes calaveras no la quiero vale vale vamos a coger y vamos a hacer esto vale vamos a gastar aquí vale ahora vamos a hacer tierras ahí ya está ahora vamos a la leche nos vamos a acercar vale no se puede no se puede utilizar la leche para a ver y el cerdo así el cerdo te pero son cerdo vacas son cerdos para que ya tenemos leche embotellada vamos a coger un montón de leche embotellada vale vida perfecto pues nada y pellejo y demás no vale vamos a conseguir pellejo porque si no vale entonces ahora sí que podemos hacer la sopa vale podemos hacer no quiero hacer tanta sopa vale 5 de sopa 5 de sopa y aquí hay que hacer algo que también necesitamos eso vale y con esas dos cosas ya tendremos para para el tema del museo para desbloquearlo en el museo vale vamos a matar a estas ovejas para el tema de pellejo de cuero vale hostia salieron un montón ahora vale a ver bien vale vamos a coger la pala a ver si podemos encontrar eso que quiere el fantasma vale bien eso si gasta un montón a ver el encanto de gana los animales proben más recursos aparecerán cerca de ti vale eso viene bien bueno pues vamos a coger aquí cositas venga vamos 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 y encima plástico no está aquí el vale debo comer vale venga bien 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 aquí tenemos lavanda y tenemos cositas bien vamos a poner una bala minera aquí uff necesitamos un montón de acero vale bueno pues vamos a matar vale vale pues cogemos ahí un montón de cuero vale vamos a coger todas estas alas vale no sabemos lo que durará el encanto de hada ese vale flechas que ya no las quiero para nada vale pues de momento no hemos encontrado el artefacto a ver eso ya lo hemos probado y esto costel iracundo que sirve tus ataques hacen doble daño y causa explosiones al destruir cosas eso ya lo hacíamos antes o sea que vale 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 que más tenemos alguna otra poción no vale pues nada no sabemos muy bien todas las pociones para qué servían pero bueno venga vamos a coger ahí vamos para abajo bueno tenemos aquí cositas vale tenemos 10.000 y vamos a activar este obelisco el de fabricar cosas perfecto vale vamos a coger las bendiciones constructor cuesta menos de la mitad los recursos provee más objetos vale acaparado de recursos provee más objetos erudito gato un montón de pergaminos mágicos gana un montón de pergaminos mágicos y gana el doble de experiencia vale pues no sé muy bien venga el doble pues son dos veces doble no genera un montón de lugares para excavar y gana un montón de pergaminos vale ha habido otro ahí abajo que a lo mejor a ver el mercado este vale se llena en en cuatro minutos vamos a mirar un momento el petróleo vamos a hacer petróleo vamos a venir aquí abajo tenemos aquí un montón de cositas vale venga vale ocho minutos y este que pasa porque no le quedamos bien venga vale tenemos aquí cosas 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 vale vamos a mirar por curiosidad a ver si podemos comprar tierras vale 28.000 tiene pinta que por lo menos lo que viene siendo aquí no se pueden comprar tierras vale vamos a ver los hornos y las cosas que estén todas en funcionamiento tenemos vidrio tenemos lingotes que más tenemos vale carbón tenemos ladrillos tenemos esto tenemos acero lo que no tenemos que sea el acero venga fibra de vidrio no falta tela imperial pues que se vaya haciendo venga de droide no se puede granadas magnéticas si se puede granadas magnéticas pero no me apetece vale hay que hacer electrónicos hay que ir haciendo electrónicos pero vamos de momento lo vamos a dejar como está vamos a ir haciendo tela imperial 5 de tela imperial vale hay que hacer para tela imperial hay que conseguir más cuero venga 31 de cuero amuleto de hueso venga vamos a hacer el amuleto de hueso monedas venga vamos a hacer 36 de monedas un poquito pero vale espada de ruida nos hace falta 2 de cuero no es mucho que incluso si esperamos se puede hacer vale pues ya está vamos a hacerla espada de ruida a ver qué peculiaridad tiene realmente la espada no la uso pero para saber que hace gana 75% más de objetos y amuleto cristalino ya lo podemos hacer también podemos hacerlo eso está muy bien que ganamos más objetos eso nos va a venir de perlas vale vale bien espada de ruida madre mía como estoy hoy inflige 150% más de daño a los enemigos y los enemigos derrotados proveen hierbas vale eso está bien lo único que hay que pegar con la espada y yo la espada no la uso vale podemos hacer espada cristalina vamos a hacerla ya que estamos venga amuleto ganan 100% más de objetos pues ya está amuleto demoníaco se puede vale pues un electrónico más con electrónico podemos hacerlo y fibra de vidrio necesitamos para el arco vale vamos a hacer electrónico cuatro electrónicos vamos a hacer aquí mientras plástico vamos a matar este venga yo pensé que él es el que nos iba a dar vale el tema de la leche embotellada inflige 200 más de daño a los enemigos esta espada también ataca recursos vale o sea que ahora la espada también nos sirve para los recursos es decir que con la espada podemos pegar a todo a todo dios y hay los recursos o sea realmente se supone que es lo más cómodo ahora la espada porque así está tan preparado para batalla para para guerra como para como para romper cosas que por cierto no hay nada que romper porque las varas lo tienen toco mío vale pero bueno vale vamos a ver opción en el apagón no vamos a esperar en un minuto podemos vamos venga y esqueletos venga bien pues vamos a ver en un momentito espada demoníaca que será ya el final del todo vale fibra de vidrio y amuleto demoniado lo podemos hacer ya vale el este de hierbas pues venga que vaya haciendo plástico pues hay que hacer plástico venga esta manera es plástico se supone que plástico podía hacer con la pala vale a ver me haya atascado vale pipopo y un montón de cosas más vale papel cosas 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 vale venga vale bien amuleto demoníaco gana 125% más de objetos mira plástico a tope ahí 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 la robótica es la hostia vale vale venga tenemos aquí un montón de cosas y tenemos ahí para entrar me estoy dando vamos a comer mayonesa para recuperar corazones y aunque puedo ir al mercado a los mercados ahora voy a ir en un momento primero voy a entrar en esa mazmorra vamos a intentar hacer algo en esa mazmorra vamos a dejar aquí haciéndose vale no se puede vidrio tampoco electrónicos sí pero un electrónico vale ahora mismo no venga vamos a ver tierras no me interesa a ver qué más se puede hacer no me interesa semillas de trigo y de gran calavera no me interesa suerte líquida vale no tengo idea y comida animal no lo puedo coger vale entonces vamos a ver una cosa que siempre se me olvida mirar es el molino el molino ahora tenía algunas cositas nuevas no va mayonesa queso no me interesa vamos a entrar rápidamente en esa mazmorra a ver si no la pasamos venga 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 vamos para dentro creo que la de los relámpagos vale tenemos ahora el relámpago podemos usarlo para pasar a todos lados vale bien vamos a ir aquí vale el inventario está lleno encima siempre me pasa igual entro las mazmorras con el inventario lleno pero bueno tampoco es una pérdida enorme vale vale y tenemos las varas infinitas o sea que ya no tenemos problemas de ningún tipo venga vamos a comer que tengamos energía tope venga la verdad es que estamos súper chetados ya eh tenemos de todo vale aquí no hay nada nada más que aquí tenemos esto vale bueno inventario lleno cactus que bueno el cactus podía estar bien pero tampoco es la gran cosa venga vale eh tenemos aquí de todo bien aquí ni nada vale hay que estar pendiente también porque se me pasan muchas veces las grietas hay que mirar grietas vale hay que mirar grietas me han quitado un corazón bien aquí la verdad hay un montón de cosas que ya no necesito porque claro o sea estoy yendo a sitios donde no hay nada básicamente porque esta mazmorra ya la había explorado pero había sitios a los que no había podido acceder había sitios que no había podido hacer nada bueno vamos a ver esto de suerte líquida para que sirve vale gana doble de recursos incrementa las probabilidades de encontrar objetos raros vale vamos a comer energía a tope vale y aquí hay una botella que esta no sé si es una botella vacía o que es esto el caso es que voy a quitarme la brocheta esta encima vale me ha dado un corazón nuevo la brocheta o sea me pueden dar corazones extra vale la botella no sé qué tipo de botella me ha dado pero vale vale a ver vale a ver podemos pegarle un picotazo aquí ahí vale ahora sí voy aquí y el problema es esta pero esta con la granada no tengo problema porque yo cojo la granada la pongo aquí y me voy aquí no ha funcionado como yo esperaba a ver la granada se supone que activa eso voy a gastar otra pero no lo entiendo se supone que la granada debería activar ese no 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 lo activa espérate a ver o sea no lo entiendo vale a ver a ver a ver vamos a hacer una cosa vale a ver si yo le doy así vale no vale a ver va a intentar hacer lo de la granada pero con este o sea no lo hace o sea no lo hace tengo poción trueno o no no entiendo nada como contra puedo entrar yo ahí vale me acabo de ver una poción sin tener que tomármela vale pues no tengo ni para joler idea de cómo pasarme esto pensé que era así pero no vale a ver qué cosa más rara o sea las granadas magnéticas no hacen nada a ver espérate entonces a lo mejor es que tengo que a ver a ver voy a tardar pero vale a ver me tendré que traer desde el otro lado esta otra que había por aquí había por aquí una pero me la puedo llevar tan lejos a ver vale a ver que sí mi mental está lleno que no quiero o sea es tan fácil como esto o sea llevármelo de un lado a otro y yo quebrándome la cabeza vale a ver vale a ver no fastidia vale que es un normalesío y esto ya sí pues con la vara esta vale vale vamos a comer energía ahora ya sí cogemos la la espada la llave quiero decir y la espada o sea que ahora mismo ya es cuestión de matarse al jefe final de esta mazmorra ostias vale pues ábrete puerta y con que me lo mato con flechas ostias ostias que débil no ha sido muy débil vale un montón de cosas que no puedo coger vale nos han dado el sello ancestral y un logro nos ha dado un corazón de vida máxima y ya hemos salido sin haber cogido un montón de cosas que nos han dado me parece muy bien pero bueno nos hemos matado ya dos jefes finales por lo que se supone que son jefes finales vale vamos a coger más tela imperial venga bueno los bancos están ahí generando esto acaba de salir por la pinta no? o son lo mismo de antes si son lo mismo de antes de petróleo que puedo hacer de petróleo ok botellas vale vamos a hacer botellas 120 botellas vale vamos a generar más vidrio ah bueno se está generando ahí pero sabemos lo que pasa con el vidrio que se está rápido acero vamos a hacer acero vale y cuero había que hacer cuero se está haciendo cuero supongo a ver a ver me pica justo donde el auricular vale vale pues vamos a aquí vamos a hacer cuero y vamos a mirar aquí se puede hacer tela imperial no porque necesitamos hilos vamos a hacer o dos doscientos y pico de hilos espada demoníaca nos falta fibra de vidrio y arco demoníaco nos falta fibra de vidrio vale botellas podemos hacer pues se estaban haciendo ya si se estaban haciendo ya entonces vamos a hacer botellas monedas vale tenemos puesto ahí además oro vamos a hacer otra bóveda porque estoy viendo que se está poniendo esto de bóvedas hasta arriba vale era en económico vale vamos a poner una bóveda y si donde la ponemos que no nos estorbe para pasar vale vamos a ponerla aquí mismo aunque tenga que dar una pequeña vuelta venga pues ya está ya con dos bóvedas no creo yo que necesite más perfecto vale venga que tenemos por ahí tenemos un poquito de todo vale aquí tenemos bendiciones diestro te mueve dos veces más rápido y ataca dos veces más rápido todos los edificios trabajan dos veces más rápido esto está muy bien ahora es cuando sube ahí el volumen vende objeto a doble precio y los recursos son el doble pues una mezcla de las dos son buenísimas vale pues ahora vamos a venir aquí vale aquí tenemos otra bendición mercaminos y cuesta la mitad de recursos los edificios pergaminos venga vale esta bambora está también completa vamos a ver si compramos tierras vale 28.000 y aquí son nada vámonos de aquí que aquí no nos interesa estar vale venga como suena ahí mira como trabaja esto mira otra bendición vale venga gana un montón de pergaminos y pergaminos y el doble de experiencia ven bueno y esto que no se puede ahora vale a ver vamos a ver si poder comprar tierras aquí tenemos esto todo con tierras vale tenemos esta Y esa es la que tenemos Hostia, esos ciervos Han salido ciervos, esos nuevos Vale, esos ciervos son nuevos Vamos a poner, espérate, tenemos tierras Si, en vez de poner puente Vamos a poner Ahí, tierras Vale Vale, y vamos a poner una vara minera Si se puede Si, vamos a poner una vara Aquí Y de momento ya está, porque no me deja Por el tema del acero Vale, vamos a hacer aquí Cositas Vale, y aquí tenemos ahora ciervos Para correr Hostia Que la lioparda con las bombas Vale, a ver Entonces ahora Los animales dan más recursos Y demás ¿Para qué sirve un ciervo esto? ¿Qué contra? Ah, vale Eso es de la pócima, supongo Si mato a este ciervo Vale, mato a un ciervo mágico ¿Y qué me da? Vale, aparte del logro ¿Qué me dan los ciervos mágicos? Y hadas tenemos aquí un montón Que nos dan una buena experiencia Y no las estamos cogiendo Pero vale Vale ¿Dónde están más ciervos? Mira, a ver ¿Qué nos da? Porque no lo hemos visto Nos da piedrecitas y cosas buenas No, no está mal Vamos a coger la pala Y vamos a acabar Para conseguir más cositas Papá, papá, papá Que ristra Vamos Venga Mejía Y plástico Y plástico cositas Venga Viva La verdad es que la pala es buenísima Vale Tenemos un montón de cosas Creo que ya no tengo O sea, no tengo todavía Lo que el fantasma quiere Que es la El artilugio ese Pero bueno El artefacto ese O como que se llame La verdad es que son una putada Porque no sé muy bien Donde se consiguen El caso es que No sé dónde se consiguen Vale Vamos a ver si Podemos Activar El disco Venga Venga Otra vez Estoy sin energía Venga A ver Este lo podemos activar Sí Ese es el que me gusta a mí El de por objetos Vale Venga 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 Bueno Yo que sé Seguiremos cavando por ahí ¿No? Bueno Va cogiendo cosas Bueno Y cuero Ahí había cuero Bueno A ver Espíritu Necesitamos fibra y vidrio Que seguimos con las fibra y vidrio Que es lo que más me cuesta ahora mismo conseguir Me cuesta sobre todo también por la fibra Por la mierda de la tele imperial Vale Vamos a ver Tierras 32 de tierras Vale Electrónicos Vale Fibra y vidrio Nada Es que si hago electrónico Gasto eso O sea que Venga 27 de tele imperial Esto es otra cosa ya Vale Vamos a hacer monedas aquí Y aquí vamos a ver Espada de monieco Necesitamos fibra de vidrio para todo Con más monedas Venga Y aquí vamos a hacer Más lingotes 999 de lingotes Pues vamos a ello A ver Tenemos aquí Bien de ladrillo Bien de tal Bien de esto Bien de acero Cerro imperial Bien Vale Vamos a hacer acero Que nunca es suficiente Venga A ver Tierras Tengo tierras aquí Vale Vamos a cogerlas Y vamos a soltar Yo que sé que soltar los sanguíes Vamos a soltar la carne Y vamos a dejar eso así como está Venga Venga A ver Que pasa aquí Eh Venga Vamos Venga Venga Vamos a coger tierras Y voy a poner tierras aquí Porque me sabe un poquito De Del tema Venga Vamos a ver aquí Que las tierras sean De todos juntos De tierra Vale He comido una Esta sin Sin querer siquiera Vale Venga Vale Hostia Como está Venga ahí La virgen Bueno está Y ahí tenemos más tierras Para bajar Pues mira Las tierras que tenemos ahora Las vamos en aquí Vamos de puente Venga 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 Hemos cogido agua Que no sé para qué sirve Pero venga Vale Venga Venga Esta vamos La está completada Esto está completado Venga Estamos aquí a tope A ver Tierras ya no puedo comprar Por esta zona No No Me hace falta mucho aquí Y mucho aquí Puedo comprar Tres aquí abajo Venga Vale Vale Aquí todavía no sabemos La El código Que me hace falta Porque me hace falta Un código Para terminar ese Vale Y aquí Que pasa Tenemos aquí cositas Venga 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 Tres aquí Comida Vale Vamos a ver Que tengo de comida Que recupere corazones Vale El caso es que no tengo Ahora mismo Nada de ese estilo Pero no pasa nada Venga Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir reventándolo todo Vale Pues vamos a hacer Cuero Y venga Vamos a hacer 161 de monedas Vamos a poner aquí Que más podemos hacer Venga Lingote de oro Que se vaya haciendo ahí lingotes Tenemos tres hornos Haciendo lingotes Como se nota Que es lo que más gastamos El oro Vale Acero Acero imperial Podemos hacer 55 Aunque gastamos todo La cepa Bueno Pues nada A ver Que podemos hacer aquí Hostias Vale Meteoro Vale Tormenta Esto supongo que será Para subirle el poder Vale Pero vamos Que lo veo Innecesario Completamente Pero vale Mira Vamos a hacer esto Y así tenemos 100 calaveras Escrituras Joder El pimiento púrpura Vamos a hacer pimiento púrpura De este Vamos a hacer pimiento verde también Hacerlo Venga Y que se vaya haciendo cositas Y plástico Y fibra y vidrio Tres de fibra y vidrio Bien Vale Vamos a hacer una cosita Aquí tenemos cantera Vale Aquí no tenemos cantera Pues vamos a poner una cantera Venga Venga Cantera Una cantera Aquí Una cantera Aquí Y una cantera Es que quiero poner una cantera aquí Pero no me deja porque estoy yo aquí Construida Cantera Aquí Bien Pues ya está Tres canteras Para minera Para minera Para minera también aquí O sea que no debería haber problema Pues ya está Minera Vale A ver Vamos a poner aquí Más cositas Venga Venga Ahí Ahí Venga Y he cogido el revés agua Que guay Se me va la mano Y cojo agua Vale Pues ya está Venga Aquí tenemos estas cositas Todavía este lo tenemos aquí Que no tenemos las cosas Vale Aquí tenemos el tema de los cristales Y Vamos a dejar la partida ya De viciadas y viciadas Creo que vamos bastante bien Y como digo siempre Mañana más Y mejor